El que habita al abrigo del Altísimo Morarán bajo la sombra del Omnipotente Iré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío En quien confiaré, Él te librará De la peste destructora y con sus plumas te cubrirá Debajo de sus alas, en Él estarás seguro Debajo de sus alas, en Él estarás seguro Y era la una de la mañana cuando Dios me dijo Oraré por toda la juventud Y yo le dije, postrada de rodillas Oraré por todo el mundo Para que haya paz y tranquilidad Oraré por todos los niños Para que tengan mucho amor de sus padres Y de tantos amigos que les amamos El que habita al abrigo del Altísimo Morarán bajo la sombra del Omnipotente Iré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío En quien confiaré, Él te librará De la peste destructora y con sus plumas te cubrirá Debajo de sus alas, en Él estarás seguro Debajo de sus alas, en Él estarás seguro Y era la una de la mañana cuando Dios me dijo Oraré por toda la juventud Y yo le dije, postrada de rodillas Oraré por todo el mundo Para que haya paz y tranquilidad Oraré por todos los niños Para que tengan mucho amor de sus padres Y de tantos amigos que les amamos Oles, en Él estarás seguro